Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Ahí está el señor gobernador. Hola, ¿de qué nivel somos? ¿En qué lugar está? Licenciado Alba Espera, Alba Espera. El gobierno del Estado, que recibe la Secretaría de Desarrollo Social, hará entrega en unos minutos. Facultad de contaduría, escuela, Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Está todo bien? Universidad Autónoma de Guerrero. Vamos a pedirles, por favor, a los papás que están sentaditos, miren, hay mamás que están paradas ahí, sin que ustedes también interfieran en... para que continúen con su formación académica. Así es que, muchísimas gracias. Secretario del Desarrollo Social. De nivel superior, pedimos que pase. Verónica Alejandra Mendoza. Irina Férzica, listo, ostinosa, de la escuela... De nivel secundaria, pase, por favor. Aplausos... También pase, por favor. Aplausos... 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 ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo que todo eso tenga que ver con nuestro día de muertos? ¡Nada! Creo que más de dos mil cuatrocientos alumnos... Creo que más de dos mil cuatrocientos... Aación... A los papás que nos acompañan, les vuelvo a recalcar... Señoras, no nos permitan, por favor. A ver, chavos de licenciatura, ¿creen que es correcto? Miren, nomás, a través de dialectos de antaño... Hubo una palabra que se conformó... ...por casa... ...para solicitar... A ver, vengan arriba.